Y cuando muchas veces escuchamos que se han perdido las tradiciones en Argentina, en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, hay muchísima gente laburando, muchísima gente joven laburando en esto del criollismo y de recuperar toda la tradición que hemos tenido algún tiempo y que todavía se conserva. Por eso vamos a hablar con la gente del V Festival de Tango y Criollismo, con el amigo Juan Martín Scalerandi, que, bueno, guitarrista, gran guitarrista, gran músico y que sigue con esto desde el festival organizando. Y bueno, y es el quinto ya que están organizando. Juan Martín, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Claudio, ¿cómo andás? Bueno, hola a vos, a los oyentes y a las oyentes. Gracias. Bueno, gracias por el contacto. Sí, increíblemente hemos llegado a la quinta edición del festival. Cuando empezó allá hace cinco años junto con Pablo Juárez Levar, que somos los que lo llevamos adelante del primer minuto, no sabíamos qué iba a pasar, la verdad. Fue así como una patriada de poner sobre el tapete, sobre la discusión, de que el tango es hermano de la música criolla o de algún modo hijo. Y bueno, y que nos parecía absurdo que en todos los festivales, que hay tantos y tan buenos, nunca figure el nombre y el arte de las figuras criollas que están enarboladas principalmente por los payadores, pero también por un montón de formas de expresión cultural. Entonces nos parecía absurdo. Dijimos, bueno, vamos a hacer un festival que abarque todo lo que en realidad parece un absurdo, porque ya está todo dentro. Pero bueno, era una manera de visibilizarlo. De hecho, el nombre del festival es un poco una contradicción en sí, porque dentro del tango está el criollismo y dentro del criollismo está el tango. Es como decir, hagamos un festival de folclore y de zamba, una cosa así, ¿no? Claro, por supuesto. Pero bueno, nada, lo hicimos un poco para la tragedia y funcionó. Funcionó y vamos por la quinta edición. Contémosle un poquito a la gente, esta es la quinta edición, que hay payadores, si mal no recuerdo, han ido a la radio alguna vez con payadores jóvenes, muy jóvenes, nobles, jovencísimos, y bueno, y que seguramente ahora con los años han crecido, pero ya de chico eran unas bestias como payadores, y me imagino que en esta etapa, en este quinto festival también se van a presentar los payadores, ¿no? Sí, mirá, con Pablo siempre tenemos la premisa de que los payadores y las payadoras, porque también hay payadoras mujeres, son de algún modo el alma mater del festival. No voy a decir la figura, porque la cuestión no tiene que ver con el show acá, tiene que ver con la expresión cultural. Entonces son el alma mater. Entonces están todo el tiempo los payadores y las payadoras, del principio del festival al final, presentando a los artistas que vienen, anunciando lo que pasó, contando un poco lo que va sucediendo. Invito a la gente que escucha, que se sume a las redes, al canal de YouTube del Festival de Tango de Yoshimo, Facebook, Instagram, y puede ahí ver un montón de contrapuntos. El contrapunto es cuando dos o más payadores se trenzan en una lucha de diálogo, en una lucha lingüística. Bueno, generalmente el festival termina con algún contrapunto interesante, en el que, bueno, se sacan un poco de chispas también y cuentan un poco de lo que fue pasando. Los payadores que estuvieron históricamente en el festival son dos de los que más queremos, y aparte son de los más grosos del mundo, hay que decirlo, porque esto es una expresión artística que está alrededor del mundo, que son David Tocar y Emanuel Gaboto, jóvenes ellos y tremendos artistas. Este año Emanuel Gaboto, por otras obligaciones, lamentablemente no va a poder estar, pero va a estar David Tocar, representante de ahí, de la camada original del festival, y además vamos a tener dos figuras que son de las más importantes del ambiente payadoril, probablemente de todos los tiempos, guarda con esto, son las dos figuras quizás más importantes de los payadores hoy, que son José Silvio Curbelo, uruguayo él, es como el decano de los payadores que hoy están haciendo sombra, y Marta Swin, ni más ni menos, que la payadora de David Lopago de Mar del Plata, que es una cosa increíble, y bueno, ellos van a estar también en el festival, y van a prestigiar el festival con su presencia. Sí, qué bueno, Curbelo, la verdad que tan reconocido y tan genio, cuando estaba ahí, cuando hacían la dupla con Airala y todo, dos payadores, sí, tremendos, y bueno, que la gente todavía los recuerda. Y este año con el homenaje a este gran hombre y gran artista que se nos fue, que es Omar Moreno Palacio, ¿no? Sí, porque Omar, además le contamos a la gente, que además de yo haber tocado el último tiempo con él y haber sido mi amigo, y de algún modo un padre para mí, fue el padrino del festival desde el minuto cero, cuando armamos el festival, dijimos, vamos a poner a Omar de padrino, Omar, chocho de la vida, siempre fue una figura que estuvo presente en el festival, apoyando, cantando, haciendo cosas, y bueno, lamentablemente se nos ha ido hace muy poquito tiempo, o sea, nada más que nueve meses se va a cumplir la semana que viene, nada, nada, parece que fue hace un montón por lo que lo extrañamos, entonces nos pareció oportuno hacer un pequeño homenaje, en donde va a cantar Jime Gómez y Jorge Brown, va a haber un video, y aparte vamos a hacer un acto simbólico, que es pasar el padrinazgo en ejercicio a otra persona muy destacada del tango, que ha sido, partícipe de este festival desde el minuto uno, apoyando y estando siempre, que es Horacio Avilano, que además es vecino de la zona. Horacito Avilano. Claro, y vecino aparte, porque él vive acá en nuestros pagos, y entonces a partir de este festival, Horacio va a recibir el honor de ser el padrino en ejercicio del festival a partir de ahora, y bueno, va a ser alguna cosita también, así que va a ser un momento bastante emotivo, tanto el sábado 20 de noviembre como el 21 de domingo, van a ser momentos emotivos y lindos para estar ahí. Sabemos que, bueno, como vos decías, pueden entrar, la verdad que me pone muy contento lo de Avilano, porque es un gran amigo y es un profesional de la hostia, es un guitarrista tremendo, como lo sos vos también, un guitarrista tremendo, y me pone muy contento que se siga laburando así y que se vean este laburo. No, recordaba a Domar Moreno Palacios, que alguna vez me lo crucé, me parece que no sé si en algún programa, con Landricina, y mi familia siempre fue bastante milonguera, y que le gustaba también bastante el folclore, y yo llegué de chico, confieso, llegué a estar en el, llegué a ir al bar que tenía la madre, Margarita Palacio, ¿no? Y de chico, de chico, ¿no? Guarda que hay una confusión ahí, la voy a aclarar, no era la madre. Ah, no era la madre, ¿no? Pero vamos, para hacer honor a la verdad, donde tenía el lugar Margarita, Omar siempre estaba, entonces había una confusión, ¿viste? Es más, hay una anécdota muy graciosa, que un día, la contaba siempre Omar, que un día va a tomar un tren, y se acerca una señora, le dice, Moreno Palacio, lo saluda, y le dice, yo a usted lo tuve en brazos. Y Omar la miraba, y le decía, en brazos, tan gracioso que no me va para contar esas cosas. Dice, sí, claro, yo soy amigo de su madre toda la vida. Y le empezó a porfiar, y entonces le dice, mire, disculpe, pero Margarita no es mi mamá, es mi amiga de tantos años, pero no es mi mamá. Mirá, yo pensé que era pariente. No, pero la señora, ¿qué le contestó? Ah, a mí me vas a decir, le dijo. Claro, claro, claro. Le porfió que era la mamá, le porfió que era la mamá. Pero bueno, había confusión históricamente. Mirá la bondad, la bondad de Omar Moreno Palacio, que yo se lo dije y me dijo, ah, bueno, 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 bueno. Mirá que bien, que tranquilamente me podía haber dicho, pero se lo debería haber dicho a muchísima gente, ¿no? Todo el mundo, porque aparte de ese lugar, ese lugar, claro, ese lugar era emblemático donde él siempre estaba, entonces se lo relacionaba fácilmente. Claro, claro, claro. Bueno, la verdad que nos pone contentos que sigan laburando con esto. Saben ustedes que toda la gente que labura en esto estuvimos desde el primer día en la 2x4 difundiéndolo y bueno, y saben que nosotros nos encanta lo que hacen, lo que hacen ustedes y colaboramos con la difusión para que se acerque la gente a ver todo lo que hacen ustedes, Juan Martín. Sí, sí. Lo sé, Claudio, por eso agradezco tanto a vos como a Luis, a toda la gente, a Silvita Grasso, a todos los que siempre están ahí apoyando el festival desde el minuto uno, por eso agradecemos tanto. Nombro algunos del equipo, aparte de Pablito Juárez Levar y yo, estamos Mariana Ponsati en el equipo en la parte de prensa, está Jime Gómez en la parte de redes, Germán Casanova en la parte de audio y sonido y Juan Chibruera en producción general. Somos, a través de los años, se fue armando un equipo, porque entre Pablito y yo no moríamos, ya era un insostenible hacer todo, entonces empezamos a un equipo que ya tiene un par de años, entonces bueno, estamos muy contentos con que eso se lleve adelante. Bueno, vos sabés que nuestro programa se caracteriza a nosotros, el programa de los sábados, de llevar orquestas en vivo, toda la gente de la última generación ha pasado por el programa y nos sorprendió porque ya han pasado más de 100 agrupaciones por nuestro programa. Y bueno, cuando esto todo se normalice, me gustaría que vengas con los payadores un sábado y ahí armamos algo, porque la verdad que es bárbaro lo que hacen ustedes, la verdad que mantener esto vivo, la verdad que me parece fabuloso. Che, te mando un abrazo enorme, gracias como siempre, y bueno, y a disposición. ¿Vos qué vas a hacer en el festival solamente? Te voy a dejar más o menos los artistas que van a estar y te dejo un par de infos, dónde es el lugar y todo. El festival se hace a través de un apoyo y un esfuerzo del CAEP, que es una ONG de acá de Lomas de Zamora, La Prida 1166, es cerquita de la Estación de Lomas, se puede sacar entrada para un día o para los dos días, que es más barata. Yo recomiendo que saquen porque hay capacidad limitada. Muchos artistas de muchísimo nivel van a ver. Mirá, te cuento rápido. Sí, dale. Sábado 20 y domingo 21 de noviembre, el lunes es feriado, 22 así que tranqui, arranca a las 20 horas y tenemos el primer día, el homenaje a Marmono Palacios, en donde va a cantar Jime Gómez y Jorge Brown, y Pablo Juárez Levar y yo los vamos a acompañar para colaborar en algo, pero simplemente nos llotamos la producción. Esto es una cosa un poco excepcional. Después va a estar, ese día va a estar Ciamarela Tango, va a estar, bueno, David Tocar, dijimos, va a estar Pablo Solo Díaz, que es un payador de las flores tremendo, con Juan Carlos Madío y Juan Ramírez, guitarristas de Azul, haciendo música en la provincia de Buenos Aires, y va a estar ni más ni menos que Juan Pablo Navarro. Digamos, va a ser un día así fuerte. El segundo día va a estar también David Tocar como payador, va a estar Facundo Picone, tremendo artista de Ciudad de Chacomús, tremendo artista. Va a estar el grupo Piraña, va a estar La Fragua, que es un grupo de acá, de la zona de Gustavo Corrado y sus espaces, y además vamos a tener, alguno de los dos días, a José Curbelo y a Marta Suín. Es una programación excepcional. Pueden venir, comer rico, pasarla bien. Es un lugar hermoso, es un auditorio bellísimo, así que están todos invitados. Nosotros siempre le decimos a la gente que los busquen por las redes, si quieren saber más, seguramente que por Facebook debe estar Festival de Tango y Criollismo. Claro, mirá, por Facebook, está por Instagram también, y es el canal de YouTube, pero por Facebook, puntualmente, pueden escribir a la página Festival de Tango y Criollismo, o reservar las entradas, o preguntar cuestiones de horario, de la comida, del lugar, todo. Así que, mirá, te digo para que la gente se entusiasme, vale mil pesos los dos días. Perfecto, perfecto, perfecto. Y como la capacidad limitada, por eso le recomendamos a todos, ya hay un montón de reservas. Entonces está bueno que la gente diga, voy a ir, entonces escribe a la página y ya reservamos. Ahí está. Juan Martínez Calderandi, bueno, me despido con un video tuyo, que también estás haciendo buenos videos. Ahí se ve que lo que estuvimos viendo, unos videos bárbaros. Así que te despido con ese video y te mando un abrazo y saludo a todos los chicos que están ahí laburando tanto para este festival. Un abrazo grande. Gracias, Claudio. Saludo a la gente.